Un llamado y una invitación al autocuidado. Estamos iniciando la temporada turística y las condiciones ambientales. Producto de este cambio climático, producto de lo que significa alternar altas temperaturas con lluvia, con sol, genera una condición especial en la vegetación, en el alimento disponible para todo tipo de animales que viven en el sector rural o entre los matorrales. Y me refiero específicamente a lo que acaba de acontecer y que debe ser un llamado a la preocupación suma de aquellas personas que viven en los sectores rurales o de aquellas personas que nos visitan. El fallecimiento tan triste de una niña por virus ANTA nos debe hacer tomar cada vez más conciencia de la situación que se vive en algunos sectores. Yo espero que la investigación epidemiológica nos defina claramente el foco y las condiciones en que se produjo este contagio. Pero en todo caso, como norma general, debemos extremar las precauciones quienes de tanto en tanto vamos a los sectores rurales y transitamos entre medio de matorrales o por senderos o entre medio del bosque. La gente que nos visita debe tomar precauciones también o cuando se visitan inmuebles que han estado cerrados mucho tiempo. Todas estas medidas que están suficientemente dichas por la autoridad sanitaria tienen que ser internalizadas en cada uno de nosotros y tomar en consideración este tipo de enfermedades. No es un juego, es bastante complicado y por lo pronto lo estamos viviendo en la región. Una invitación entonces al autocuidado.